¡Suscríbete al canal! Los mexicanos somos triunfadores, siempre salimos adelante, nos atreveremos a buscarle la buena cara a lo que nos toca vivir hoy, siempre con la sonrisa que nos caracteriza, con esa fuerza y ese entusiasmo que día con día le ponemos a nuestro trabajo. Los mexicanos sabemos unirnos ante situaciones que pueden herir a nuestros hermanos, a nuestro país, nos duele y no permitiremos que nada ni nadie toque a nuestro México querido. Por eso, somos capaces de, juntos, hacer hasta lo imposible, para vencer cualquier miedo. Que a nadie le quede duda, esta batalla será otra batalla ganada, a base de lucha, ganas de sobresalir y triunfar. Somos un país de cultura envidiable y de fe inquebrantable. Tenemos que cuidar de los nuestros, sobre todo a los de más experiencia. Pero que no se te olvide, la lucha ya empezó, hoy luchamos desde casa, hoy toca estar en casa. Hay que prepararlos, porque el día de mañana vamos a salir a recuperar lo nuestro, a seguir construyendo la grandeza de México. Así que prepárate, porque México te necesita, listo para luchar, listo para salir a chingarte.